Bienvenidos El monstruo de las chilenas Corcel M.O. Alternando con éxtasis, la dosis perfecta. Éxtasis, la dosis perfecta. Día dieciocho se presenta Los Matos del Rancho. Y estos son Los Matos del Rancho. Los Matos del Rancho. Quiero que hagamos un trato. Que pasemos un buen rato. Si tú quieres, yo también puede ser. Alternando con Brillantes del Pacífico. Para que te acuerdes. Brillantes del Pacífico. Reventa de boletos cien pesitos. Y taquilla un poco más. Habrá estricta vigilancia. Además, invitamos a que asistas a los eventos deportivos, religiosos y culturales. Invita a la autoridad municipal. Tecate, orgulloso patrocinador. Te esperamos en esta feria anual dos mil dieciocho. De la Merced del Potrero, Pochutla, Oaxaca. Ahí nos vemos.